Se viene el super clásico River vs. Boca el próximo domingo a las 19 horas en el Estadio Monumental y Boca pidió autorización a la liga para poder jugar con su camiseta alternativa. Algo que resultó ser muy extraño porque la camiseta alternativa se suele usar cuando se confunden los colores entre las camisetas titulares. Sin embargo en este caso no es necesario porque la camiseta de River es blanca con la banda roja la camiseta de Boca es azul con la banda horizontal amarilla por lo cual no hay problemas que en distinguir los colores ambos equipos siempre pudieron usar su camiseta tradicional y Boca nunca jugó con la camiseta alternativa en un clásico. Entonces desde el mundo River empezaron a aparecer muchas chicanas, muchos memes diciendo de que Boca está buscando algún manotazo dado para tratar de ganarle a River en su cancha luego de tanto tiempo en este ciclo de Gallardo que River viene dominando a Boca en casi todos los partidos. Por eso Daniel Mollo en su programa Los Más Grandes por Radio Cooperativa así respondió a las chicanas del mundo River respecto a la casaca alternativa que quiere usar Boca. Es un bochorno jugar un clásico con una camiseta alternativa. ¿Y usted qué se mete? ¿No me sé? ¿Te preocupes? ¡Chau! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Como le decía a Coco en el arranque del programa. ¡Para, para, para! ¿Qué opinas? Pero para, para, como le decía a Coco en el arranque del programa. Justificame el porqué, el calificativo de bochorno. A ver. ¿En dónde está lo bochorno? ¿En cuánto? En eso, en cambiar la camiseta para un clásico. No, no le encuentro ningún sentido, ningún motivo. Pero si cambia, a ver chicos, quiero recordarles que la selección argentina con Sabela cambiaba, la selección con Sabela cambiaba la camiseta porque había ganado y la elegían entre Mascherano y Messi, ¿eh? En el Mundial de Brasil, ¿eh? Estando Sabela de técnico. Estaba yo ahí al lado. No juguemos con esta porque venimos ganando. Está bien. ¿Cuál es el problema? Y jugamos con la azul porque salimos campeones del mundo con la azul o le ganamos a Inglaterra con la azul. Claro. Entonces, si lo puede hacer la selección argentina y lo hizo Maradona. Claro. Si lo puede hacer la selección argentina y lo hace Messi. Los dos mejores jugadores para muchos de la historia del fútbol mundial. ¿Dónde están los bochornosos? ¿Fue bochornoso lo de Sabela y fue bochornoso lo de Bilardo? Entonces... Es folclore, muchachos. Es folclore de fútbol. Ah, pues respeten la opinión de Gianluca. Está bien, pero no, pero no. Fue la definición. Fue la definición. Yo creo que la diferencia con la selección es que en la selección no hay un partido icónico, como es un Boca-River, muchachos. ¿Por qué se pide? ¿Cómo no hay un partido icónico de Inglaterra? ¿El partido icónico de Inglaterra? ¿Cómo no va a ser icónico? No, no, pero... Andá a preguntarle... Andá a preguntarle a 50 millones de habitantes y es más icónico. Pará. Pero si Argentina juega la semana que viene con Inglaterra. No, repide jugar con la suplente. Pará. No se va a armar un revuelo en un superclásico. ¿Y contra Uruguay en ese mismo 86? Ah, pues ya no pararon. ¿Cómo no vas icónico? Mira, Argentina contra Inglaterra. Alguien tiene que jugar con la camiseta alternativa. No, no. Lo que quiero decir es que la próxima le tocaba jugar y siempre lo mantuvieron y siempre fue el versito. Es decir, este... Y además, como dice Coco, veníamos con la de Uruguay, veníamos con esto. Chico, Messi le dijo a Sabela, mantenemos la camiseta en Brasil. Cuando Argentina se clasificó cagando aceite en el último minuto porque ganó 1-0 a Suiza o Irak. No me acuerdo. Mantengamos la camiseta, dijo Messi. A Sabela, que venía de la escuela de Bilardo. Claro. Y Messi se supone que no es cabulero, que no anda de esas cosas porque... No, papá, si todos lo tienen. Uno de los motivos que desde el mundo Boca dicen que van a usar esta camiseta alternativa es a modo de cábala. ¿Por qué? Porque Boca había perdido jugando muy feo de local contra Huracán 1-0 el domingo anterior. Luego tenía que ir a visitar a Estudiantes de la Plata, que era el puntero del torneo, que venía muy sólido, con cuatro victorias y un empate. Y se hablaba de que si Boca perdía, incluso Bataglia ya estaba en la cuerda floja en su cargo. Cuestión de que en la plata Boca utilizó la casaca alternativa y, para sorpresa de muchos, jugó muy bien y terminó ganando el partido con mucha autoridad, acomodándose en la tabla y quedando entre los cuatro primeros en puestos de clasificación a los play-off. Entonces, contra Riven quieren utilizar la casaca alternativa a modo de cábala, aprovechando que le fue muy bien el partido anterior contra el pincha. Sin embargo, para Daniel Mollo esto no es por cábala y es por el siguiente motivo. Escuchen. No, caigamos no de la higuera. Es guita, chico. A ver, después yo tengo que ir a dar la cara. Es guita, no seamos boludos. Es guita, chico. Adidas pone guita por de blanco y de negro. ¿Vamos a creer que es cábala porque ganó un partido cagando a Zaita el domingo pasado? ¿Vamos a creer que ganó porque ganó un partido con un estudiante que tiene la cabeza en otro lado? ¿Qué es cábala? ¿Podemos ser tan boludos? ¡Es guita! ¿Sabes la guita que pone Adidas y Bocagana? Se llevan... Es guita, que no sé si se la va a llevar Román. Pero hay otros que les gusta la guita más que tomar la leche. Es guita, chico. Los cuatro años que yo trabajé siguiendo la selección argentina, ¿saben cómo se elegía la camiseta y cómo jugaba la selección argentina? De acuerdo a lo que ponía Adidas. No seamos, boludo. No seamos, inocentes, de creer que estábala. ¿Sabes la guita que pone Adidas? Con que ponga un palito verde, Adidas. Para algunos que... ¡Listo! No vamos a vivir a un country privado. Y me gustaría saber tu opinión. ¿A Boca le interesa utilizar esta casaca alternativa por una cuestión de cábala o por una cuestión de plata con la marca de ropa tal como comenta Daniel Moyo? Espero tus comentarios y lo debatimos entre todos juntos. También me gustaría saber si estás de acuerdo con que Boca utilice esta casaca o tendría que utilizar la tradicional azul y oro. Espero tus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.